Todo un grupo representando a la comunidad H. ¿Qué tal si lo recibimos con un fuerte y caloroso aplauso? Hoy representando a nuestras raíces, trayéndonos una canción. Y en este momento, señoras y señores, mientras mis compañeros van trabajando aquí en la parte técnica, hoy estamos teniendo aquí en el escenario a un grupo de gente que se animó a trabajar en su comunidad y llevar desarrollo y poder representarnos, en el caso de Anegi, en diferentes países. Así que, señoras y señores, en esta noche, mientras van preparando, les presento a los representantes de la comunidad H, la parcialidad H. Con nosotros, José Anegi. Buenas noches. ¿Cómo está, José? Muy buenas noches para todos. Es una alegría compartir en este espacio. Yo creo que es un espacio donde compartimos diferentes culturas, diferentes comidas, ¿verdad? Lastimosamente, no trajimos nuestro típico comida, pero trajimos una canción. Mi papá va a cantar una canción, una canción ritual. Habla de la tristeza, de que nosotros ya no hay más montes, no hay más animales, pero de igual manera, nosotros estamos trabajando con mecanizadas, estamos organizando en la comunidad. Entonces, eso no permitió seguir avanzando, no permitió tener educación en la comunidad. Gracias a la educación, gracias a la agricultura que nosotros hicimos. Ningún niño, ningún indígena, madre indígena, está en la calle porque nosotros tenemos comida en la comunidad. Por eso nosotros queremos cantar. Mi papá va a cantar una canción, habla de esa tristeza, y a la vez, toma un desafío en el nuevo mundo que estamos, un mundo globalizado, a pesar de que es un mundo globalizado, estamos manteniendo la cultura, el idioma, la canción. Entonces, por eso queremos cantar una canción, habla de la tristeza y a la vez, toma un desafío de continuar a través del trabajo y a través del desarrollo. Nosotros tenemos hoy en día escuela, tenemos muchas cosas, comedor, tenemos ordeñadora, chanchería, piscicultura. Gracias al trabajo, que ningún niño no está en la calle, ningún madre sale afuera a buscar comida. Nosotros tenemos dentro de la comunidad educación, tenemos trabajo en la comunidad, tenemos todos. Y estamos saliendo a estudiar en las universidades de diferentes carreras. En cinco o diez años, nosotros vamos a tener profesionales indígenas que vamos a trabajar en la comunidad. Sobre eso, mi papá va a cantar una canción ritual. Muchísimas gracias, señoras y señores. Con ustedes, nuestros hermanos de la parcialidad. ¡H! 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 H! ¡H! 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 m1 H! 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 ¡Gracias!